Primero, es importante puntualizar algunas cuestiones, sobre todo aquellas de más impacto en la población. Y digo que es necesario, igual que de la manera que se ha hablado aquí por el presidente y los demás compañeros, porque tenemos que seguir desmontando esa plataforma colonizadora que está muy activa, tratando de todo lo que venga de la revolución, decir que es malo. Y tratar de tergiversar las decisiones, los mensajes y un constante cuestionamiento. Y creo que aquí se ha estado dando respuesta, incluso el propio viceprimer ministro, hablaba del tema de la educación, y se ha dicho, ¿por qué no están cerradas las escuelas? Nosotros nos preguntamos, ¿dónde estarán más seguros esos muchachos si no es en la escuela hoy? La gente dice, no, debían estar en la casa, más de un millón de estudiantes, no es en la casa, estarían en la calle. Entonces, no obstante eso, el sistema de educación no está cruzado de brazos. Se han tomado un grupo de medidas, se han decidido medidas, como dice él, para reforzar la higiene, reforzar un grupo de temas, y también se están estudiando otras, para ir buscando alternativas, porque además, si se pierde mucho tiempo de clase, se pondría en riesgo el curso escolar. Es decir, un tema, pero que está bajo control. Ahora, yo hablaba de las afectaciones del turismo, y las afectaciones del turismo, quiero dejar claro que no solamente es una afectación directa al sistema estatal turístico, a las diferentes empresas. Va a haber un impacto muy fuerte en el sector no estatal. Y lo queremos explicar porque el sector estatal ya tiene una participación muy importante en la economía, sobre todo en la prestación de diferentes tipos de servicios. Y aquí ha quedado claro que el sistema privado turístico del país va a ser afectado, pero va a tener los beneficios que acaban de ser anunciados, y van dirigidos a que si usted tuvo que cerrar la casa, tuvo que cerrar el paladar porque no tenía servicio en el polo turístico, usted no tendría que pagar impuestos. Pero además, ¿se eliminarían aquellos trámites burocráticos que antes tenía que hacer? De decir, voy a cerrar la licencia para no poder pagar impuestos, después tengo que volver a abrir esa licencia. Usted se mantiene con la licencia. Usted es lo que no está prestando servicio y no paga impuestos. O si está en el polo turístico, que ya no hay turistas, pero usted sigue prestando servicio, usted va a pagar solo un 50%. Y con relación al alojamiento de las casas particulares, nosotros queremos hacer una recomendación a todos los titulares que hoy se dedican al alquiler para el turismo del alojamiento. Primero, tener claro que hoy, al día de hoy, todavía hay 11.640 turistas en casas particulares en el país. Es decir, que no es una cifra despreciable. Ahora, nosotros les recomendamos a los titulares de esas casas, primero que se interese por la salida del país de sus turistas. Es decir, ¿por qué lo decimos? Pregúntele, por favor, ¿usted tiene billete? ¿Qué día usted tiene la salida? ¿Por qué? Porque la decisión que se ha tomado, más la decisión que han tomado muchos países de ya limitar el turismo, va a suceder que la semana que viene ya no van a estar entrando turistas al país. Por tanto, no habrá aviones. Y si estos turistas se quedarían sin salir del país, sin una definición de pasaje, hay muchos turistas que vienen libres, pudiera que no tuvieran cómo salir, incluso pudiera que no traieran suficiente dinero, y es una responsabilidad que asumir. Entonces, nosotros recomendamos que se interesen por eso. También nosotros recomendamos, y por eso hemos hablado, de que en los hoteles se ha reforzado y existe un sistema de vigilancia contra todos los turistas que están ahí, están todas las condiciones creadas. Nosotros tenemos la consideración de que estos turistas en estos momentos, hasta que concluya esta etapa, debían estar en los hoteles. No estamos limitando ni prohibiendo el turismo en las casas. Estamos alertando la situación actual y que ya la próxima semana tendremos una afectación mayor y que fuera recomendable concentrar a estos turistas mientras se van retirando en los hoteles. tal es así que el sistema de alojamiento de comercio que está hoy en el país, en todas las ciudades, en muchos casos son casas que se parecen a la casa particular, nosotros sí hemos limitado ya a partir de ahí que ningún turista se pueda alojar ahí. ¿Por qué? Porque consideramos que en el hotel está más seguro y podemos tener un mayor control. Y sin embargo, en las casas particulares, donde incluso muchas personas alquilan su casa y comparten la familia con los turistas, hay un riesgo que se está corriendo de manera innecesaria y que nosotros estamos haciendo esa recomendación. Por otra parte, se explicó por la medida de lo del campismo. Y tal vez muchas dicen, ¿por qué cerramos campismo? Bueno, realmente el campismo conlleva un gran movimiento masivo de diferentes territorios. Generalmente son instalaciones que están diseñadas para actividades recreativas con un nivel de... Y nosotros consideramos que no es el momento de promover ese tipo de actividades y que la suspendamos hasta que esta situación sea... la tengamos bajo control a nivel a partir de la situación internacional. Ahora también, con alguna de las medidas anunciadas asociadas al comercio y a la gastronomía, dejar claro a la población que la voluntad del gobierno no es cerrar. No es cerrar. Todo lo contrario. Nosotros estamos potenciando la prestación de servicios. Que las personas tengan la facilidad de adquirir un servicio y más cuando se trata de la compra de alimentos o servicios gastronómicos. Incluso varias de las medidas están dirigidas hasta a llevar alimentación a las casas, acercar los servicios a las casas. Si decimos, bueno, no hacer una gran feria. Cada vez en la feria no solamente las personas van a comprar comida, sino que a veces se sientan a consumir, a tomar y nosotros lo que queremos es que se distribuyan los servicios, es que la alimentación, los productos de la agricultura estén en las placitas. ¿Qué sentido tiene que tengamos placitas medias vacías y tengamos entonces una feria grande? Entonces lo que estamos buscando es acercar los servicios al pueblo, pero no cerrar ninguna instalación de la gastronomía, de la prestación de los servicios, del comercio. Y lo que sí queremos es regular la cantidad de personas, evitar concentraciones de personas y de ahí que viene, en el caso de, por ejemplo, los restaurantes, no importa si es un paladar o es estatal, hay que reducir el 50% por lo menos y que realmente las mesas se separen para evitar agrupación de personas, etc. Ahora, ahí se habló de, ya el cierre de un grupo de servicios, teatro, cine, otros espectáculos culturales, cabaret, varias discotecas de concentración, muchas personas cerradas y sin mantener la gastronomía, como había dicho. Hay una particularidad que queremos hacer para que no haya confusión. Cuando hablamos centro nocturno, estamos incluyendo aquellos bares, que a veces la licencia dice bar, que no es la licencia, y realmente no es donde una persona va a tomarse un cóctel, sino que es un bar donde el resto del servicio es salón de concentración de personas, bailando, etc. Entonces, eso nosotros le estamos dando el mismo tratamiento que centro nocturno y por tanto queremos dejar claro que estamos limitando ese tipo de actividad. Ahora, el barcito que está en un lugar que tiene seis mesas, al final cumple el requisito de separar las mesas y sigue prestando su servicio, como a veces está incluso unido a un servicio de cafetería y demás. Pero queremos hacer esta salvedad para que sepan que no estamos estimulando y estamos limitando ese tipo de concentración en actividades recreativas donde hay muchas personas. Hay el tema de la suspensión de reuniones grandes y ya se había hablado, incluso fue publicado por nuestro partido, la suspensión de importantes eventos y otros incluso se han redimensionado, otros han sido pospuestos, como es el Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y esta política la tenemos que mantener y incluso se suspende la Feria Internacional de Turismo porque es a principios de mayo, no tiene sentido a partir de la situación actual, será pospuesta en el momento que así se considere. Pero en materia de reuniones queremos insistir en eso y que realmente hay reuniones que son necesarias, pero que sea el mínimo imprescindible de personas, que las reuniones sean precisas solo para tomar las decisiones o el seguimiento necesario, pero evitar aquellas reuniones llenas de personas violando lo que estamos orientando aquí mismo y muchas veces nos resuelve los problemas que tenemos. Por otra parte, queremos insistir en el tema de la medida anunciada. Al final, después del martes, habrá muy poco avión que llegue y como llegue un avión vendrá a traer solo personas que radican en nuestro país y que son residentes. En ese avión se puede ir del país cualquier turista que quede, incluso cualquier persona que quiera viajar. Nosotros insistimos en nuestros compatriotas que viajar hoy es un gran problema. Las medidas tomadas en otros países pueden ser incluso superiores a las nuestras. Pero además, puede que incluso no tengan después cómo regresar. De hecho, incluso nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores anunció medidas para que no se preocupen los más de 400.000 que viven en Cuba y están hoy en el exterior y que no se preocupen si se les venció el plazo porque podrán regresar en el momento que así se lo permita. Pero el que regrese ahora en estos momentos está claro que va a ser sometido a ese aislamiento necesario para poder evitar ese riesgo que hemos hablado. Y entonces, también estamos y es necesario dar una limitación y ejercer más control a los viajes dentro del territorio del país. Por tanto, los aeropuertos nacionales, en los vuelos nacionales, habrá un rigor tanto como si fuera un vuelo internacional en el chequeo de los pasajeros. y como se dijo, el que esté con síntomas no montará al avión. Pero estamos solicitando también a la población que por favor se abstenga a hacer viajes dentro del país solo a lo necesario. Es decir, no es saludable en estos momentos hacer viajes necesarios. Y para ello, incluso, nuestro Ministerio de Transporte va a anunciar algunas medidas que dan facilidades al que quiera posponer el viaje hacia más adelante él lo pueda hacer y no tendrá costo adicional. Incluso, el que quiera cancelar un billete de un viaje hacia un ómnibus o avión recibirá el 100% de lo que había pagado. Finalmente, quería hablar también del tema que anunció la Ministra de Trabajo. Había una cantidad importante de trabajadores disponibles, pero es importantísimo que veamos donde quiera que haga falta una actividad, una fuerza que haga la mayor cantidad posible de trabajadores disponibles. ¿Qué sentido tendríamos que hoy existe una actividad económica, alguna de ellas puede ser hasta de producción de alimentos, donde no tiene una afectación en estos momentos por la situación actual y que falte persona para trabajar allí y que por otra parte estemos creando disponibles. Hay que priorizar eso y nosotros tenemos que continuar fortaleciendo la economía aún en estas circunstancias. Insistimos que ahora hay que producir más alimentos que antes y tenemos que potenciar ese trabajo. Para concluir, Randy, nosotros, como siempre ha estado la revolución, tendremos los oídos muy cerca pegados al suelo para continuar escuchando a nuestro pueblo qué inquietudes tiene, qué preguntas pudieran surgir a partir de esta importante mesa redonda. ¿Qué cosas habría que precisar? De hecho, las medidas aquí anunciadas serán oportunamente publicadas en nuestra prensa para que la puedan tener acceso a ellas, pero nosotros aquí aprovechamos para anunciar que el próximo lunes se hará otra mesa redonda, precisamente para dar respuesta a esas opiniones que podrán surgir a partir de hoy, aquellas inquietudes. Esa mesa tendrá un carácter técnico, donde en función de esas inquietudes puede que muchas cosas sean tal vez asociadas al trabajo, a los impuestos. Entonces, estará compuesta esa mesa por los organismos que más se necesite que explique y esclarezca a la población y que podamos, como siempre ha hecho la revolución, con toda la transparencia, seguir informando a nuestros pueblos de la situación actual y que el gobierno estará en todo momento al lado de nuestro pueblo con la verdad por delante. Gracias.